La autonomía territorial tiene que ver con el derecho a ejercer nuestra propia forma de vida en un estado que también reconozca la existencia de los pueblos originarios y por otro lado es la posibilidad de fortalecer la cultura, la identidad. Cada cultura debe construir su autonomía en su espacio territorial. Es un autogobierno en donde nosotros podemos regir, donde nosotros podemos gobernar siempre y cuando también respetando las normas de nuestro estado ecuatoriano. Bueno, la CTI significa circunscripción territorial indígena. En la CTI desde el concepto propio que manejamos las nacionalidades es un espacio de territorio determinado por una nacionalidad de acuerdo a su vivencia. Ese espacio es el espacio que se prevé administrarlo o gobernarlo por un determinado grupo de pueblos o nacionalidades indígenas. Principalmente en la Amazonía tenemos algunos procesos de CTI. Todo el proceso que nosotros realizamos para poder que el estado reconozca nuestros derechos lo hicimos con muchas medidas de hecho, levantamientos, manifestaciones, movilizaciones, paros, que esto implicaba mover mucha gente, hasta poder nosotros organizar una marcha. Y esto fue el preludio, el inicio para poder incluir en la constitución, la construcción de las circunscripciones territoriales indígenas. En Pastaza hay, dentro del proceso de circunscripción territorial que se va a andar, hablemos en Pastaza como Cantón Arajuno, los compañeros de la nacionalidad quichua, ellos sí están ya empezando con este proceso de la circunscripción territorial. En cambio, las nacionalidades todavía estamos en un proceso de creación de las parroquias por nacionalidades, de acuerdo a nuestras culturas, ¿no? Una vez creadas, constituidas las parroquias, el siguiente paso es conformación, transformación en la circunscripción territorial indígena. Queremos crear parroquias, gobiernos parroquiales, por cada territorio de las nacionalidades, es decir, los záparos tendrán su parroquia, los shiver su parroquia, los andos su parroquia, los achuar su parroquia. ¿Con qué fin? Con el fin de constituir las CTIs con el futuro. Soy de la parroquia Uano. Nosotros estamos en un proceso que hemos empezado en el año 2011, donde empezamos diagnosticando con las comunidades bases, con la finalidad de seguir con el proceso de construcción del CTI. Nosotros hemos empezado con la construcción del estatuto del CTI. Hemos tratado, hemos enviado el proceso al Consejo Electoral Nacional, el documento, solicitando la apertura de que nos autoricen la consulta popular. De igual forma, hemos enviado el corte constitucional para que la instancia correspondiente nos dictamine si es constitucional o no nuestro proceso de construcción del CTI. En la provincia de Napo, estamos en Cantontena, en la parroquia Uano, y también otro proceso está en la parroquia Chontapunta. La primera fase fue en armar, en construir el estatuto o la vida jurídica de la circunscripción territorial del régimen especial del Cantón Loreto, que se empezó en diciembre del 2011 y veneció en enero del 2012. Esto fue la primera fase donde los asambleístas armaron, construyeron el estatuto o la vida jurídica, cómo va a encaminar los trabajos de la circunscripción territorial del Cantón Loreto. La segunda fase fue en presentar toda esta documentación, en este caso los estatutos, y los trabajos que se hizo hacia la corte constitucional. Y la corte constitucional ha hecho un dictamen, hoy por hoy tenemos nuevamente otro dictamen de la corte constitucional a favor de la organización, y ese debate de los magistrados va en el trabajo continuo de la corte constitucional. Bueno, yo vengo de la provincia de Morón, Santiago, en donde principalmente está asentada la nacionalidad shuar y la nacionalidad shuar. La nacionalidad shuar ha iniciado un proceso, como en este caso el pueblo shuar arutam en la cordillera del cóndor, la nación shuar del Ecuador en el Transcutucú, y los shuar también tienen su proceso de CTI en su diferente manera de acuerdo a su realidad. La constitución del 98 reconoce los derechos colectivos y las circunscripciones territoriales indígenas como una forma de gobierno de las nacionalidades. La reforma de 2008 es como que complementa la esencia de este proceso, cómo se debe constituir la CTI. Y más tarde se genera una ley que es con la COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomías, que nos da esa herramienta con los requisitos de cómo debemos constituir las CTIs. En el camino puede haber esas tergiversaciones y crear y pensar que se van a constituir en estados independientes totalmente autónomos y que prácticamente llegan a ser una especie de naciones pequeñas, intocables. Y que eso puede ser un gravísimo error que creo que hay que ir corrigiéndolo en el camino. Es importante un poco regionalizar con cada una de las nacionalidades existentes en el país y pues para ello tenemos que seguir trabajando de una manera sostenida con conversadores muy importantes donde cada una de las nacionalidades donde pensamos hacer la conformación de los CTIs, manejemos un solo pensamiento, un solo criterio y un solo sistema de trabajo para que esa sea una propuesta que podamos presentar al presidente de la república. Solamente lo que queremos es trabajar de una manera autónoma en cada uno de nuestros territorios. En este proceso necesitamos hacer una minga entre las nacionalidades porque en cierto modo el gobierno nacional nos da una apertura en los marcos legales, a través de la constitución, a través del COTAD. Sin embargo, necesitamos juntar los procesos de las diferentes nacionalidades para poder tener fuerza, tener peso para presionar al gobierno nacional para que se pueda implementar y legalizar este proceso de CTI como un gobierno de régimen especial. Nosotros como mujeres tenemos la mayor responsabilidad en la ejecución de los planes de vida, en la administración de esos territorios, porque lo hemos venido haciendo desde muchas épocas. Nosotros sabemos qué espacio tenemos, qué es lo que hay, por ejemplo, en el campo, en el monte, en la chacra, qué es lo que tenemos en los ríos, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos administrado durante todo ese tiempo. Ese ha sido el rol de las mujeres principalmente. Y como tales nosotros creemos que en esta decisión, en esta propuesta, debemos no simplemente integrar, sino que participar. Es importante la construcción de CTI. Si no lo construimos, pues no existe garantía de que el Estado sea plurinacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!